Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox, concretamente en Grand Peace Online. Antes de nada comentaros que esta es una primera guía de cómo jugar. Si queréis que suba una guía avanzada con todos los secretos del juego, solo dejármelo en los comentarios. Por cierto, en unas horas se viene actualización de Shinobi Life 2. Espero que estéis tan ansiosos como yo por todo lo que se viene. Así que venga, vamos a ver cómo de guapo está este juego. Como algunos ya sabéis, de momento el acceso es con Robux, pero dentro de poco lo pondrán gratis. Empezaremos aquí, en la isla de inicio. Aquí es donde haremos nuestras primeras misiones, pero antes repasemos los controles básicos. Para correr tenéis que pulsar dos veces la tecla W y luego para dar la voltereta, así, que es un movimiento bastante útil, la letra Q. ¿Qué más? Para pelear. Bueno, pues pulsamos donde tenemos los puños equipados y con el botón izquierdo del ratón vais haciendo clic. Ahí está. Para cubrirnos, dejáis pulsado la tecla F. Esto tiene que ser con la espada o con los puños equipados. Vale, espera un momento que me equipo la espada. Con la espada es exactamente lo mismo, chavales. Le vamos dando con el botón izquierdo y nos cubrimos también, así con la F. Perfecto. Ok, si estáis empezando en este juego, la primera misión que deberíais hacer es la de Sara. Lo bueno de estas misiones es que las podéis repetir las veces que queráis. En este caso la misión que nos ha puesto Sara es encontrar su collar. Ha perdido su collar por culpa de los bandidos. Pues por ejemplo, aquí lo tenemos. Nos acercamos, hacemos clic y ahora volvemos a hablar con Sara para completar la misión. Este collar spawnea en diferentes sitios, así que puede ser que la siguiente vez que vosotros hagáis esta misión, nos spawnee justo aquí. Sé que en este punto hay muchas ganas ya de sacar tu espada, sacar tus puños y pelearte contra otros piratas o bandidos. Pero déjame decirte una cosa, primero deberías subir hasta nivel 5 o 6, así que farmeo un poco aquí en esta misión y cuando llegues a nivel 6, entonces sube tus stats y estarás listo para la siguiente misión. ¿Tienes ganas de verla? Pues venga, ahora te la enseño. Vamos a por la misión de los bandidos. Para ello tenemos que hablar con esta chica, que nos dará la misión de que tenemos que derrotar a 5 bandidos. Créeme que al principio quizás si eres noob te puede ser bastante complicado, así que también te voy a enseñar una estrategia de combate que seguro te va a gustar. Venga, hablamos con ella. Vale, perfecto. Tenemos que derrotar a 5 enemigos, así que venga, son estos de aquí. Tener mucho cuidado porque cuando te acercas un poco ellos ya vienen a por ti, así me equipo la espada. Y la técnica es esta, esperamos que venga. Bueno, ¿vienes o qué? Le he golpeado yo primero, vale. Cuando venga por vosotros dejáis pulsada la F, esperáis que deje de golpear y golpeáis vosotros. Así siempre le estaréis golpeando, pero él no os va a golpear, ¿veis? Me espero y ahora golpeo. Vale, tener cuidado que si estáis por ahí podéis atraer la atención del boss. El boss es otra misión y es bastante más fuerte. Yo ahora mismo puedo derrotarlo, pero si tú eres nivel 5 o 6, aún no estarás listo. Pero fijaos que la estrategia sigue siendo la misma. Le golpeo yo, toma ya. Viene a por mí, me defiendo. Vale, perfecto. Y entonces golpeo yo. Tener en cuenta que vuestra defensa, fijaos que el escudo va bajando un poco cuando me golpea. Si recibís muchos golpes o mucho daño a la vez, puede ser que entonces os golpee. Vale, ¿veis? Como ahora. Le empiezo a dar, pero ahora vuelvo a tener la defensa arriba y he terminado con él. Perfecto. Seguimos con la misión que era derrotar a estos. Cuando te derriben rápidamente pulsa la tecla espacio para poder levantarte rápidamente. Y luego cúbrete porque también los tendrás justo encima. ¿Ves? Ahí está. Me levanto. Venga, venga, venga. Si hacéis el bloqueo justo cuando os pega, lo dejaréis así, casi inmóvil, y lo podéis matar fácilmente. Vale, ya tenemos la misión y la experiencia. Si le dais al botón party que está abajo a la izquierda en la pantalla, podréis crear una party con vuestros amigos. Si habláis con este tipo, os dirá que tenéis que derrotar al boss, al jefe de los bandidos. Es más poderoso que un bandido normal, pero si estáis con vuestros amigos, os será muy fácil derrotarles. Porque tendréis que atacar todos a la vez. Venga, vamos a por él, chavales. Y veréis que no durará apenas nada. Pero sobre todo eso, aunque seáis nivel 5 o 6, si estáis juntos en esto, seguro que lo podéis derrotar fácilmente. Venga, 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 chavales, que ya lo tenemos. ¿Ya está, ya está, ya está? Sí, conseguido. Para ir al menú pulsamos la tecla M y aquí arriba tenemos el inventario. Aquí es donde se guardan las cosas que vamos consiguiendo en el juego. Tened en cuenta que el boss, por ejemplo, cuando lo derrotéis, soltará algo que lo podéis pillar ahí. Vale, aquí, en la ficha de color lila, es donde están las stats. Ahora tengo 3 puntos para gastar porque he subido un nivel. Y los puedo gastar, yo qué sé, por ejemplo, aquí en Swarm Mastery. Pues para empezarlo, yo lo que haría de vosotros al empezar es gastarlo en fuerza y en defensa. Vale, perfecto, ¿qué más hay por aquí? Vale, tenemos aquí el menú donde podemos comprar cosas. Son potenciadores. Esto, bueno, lo podéis comprar y no es permanente, chavales. Aquí en la pestaña amarilla es donde puedes crear tu bandera para que todos te reconozcan. Y luego, muy importante, de color azul aquí, para hacer spawn de tu barco. Recuerda que tienen que ser cerca del agua. Y aquí, bueno, las opciones del juego generales. Está bien que podamos pegar con los puños, está bien que podamos pegar con nuestras espadas, pero también tendríamos que poder atacar a distancia, ¿no? Así que si no me quedo atascado aquí debajo, os enseñaré dónde tenéis que comprar las pistolas para poder disparar a distancia. Aquí tenemos. Vale, hablamos con esta chica y nos dirá que tenemos dos armas que podemos elegir, una o la otra, que están colgadas en la pared. Una es más económica que la otra, así que si estás empezando, yo te recomiendo más esta, la pistola. Te va a costar 175 monedas. La otra arma no es que sea tampoco mucho más cara. De hecho, a ver, espérate, creo que eran 300 monedas. A ver, le damos. Sí, 300 monedas te van a costar. Pero si estás empezando, yo creo que te va a ser más sencillo conseguir la pistola. Para equipar un ítem en la barra de abajo, tenéis que ir al menú pulsando la M, luego a Inventario. Y en este caso seleccionamos la pistola. Luego dais a Keep y ya está, ya aparece ahí para utilizarla. Y esto lo podéis hacer con la pistola o con cualquier objeto. Vale, ahora algo que también es muy importante y necesario en este juego. Tenemos que ir a comprarnos un barco. Y para ello nos vamos aquí, a la zona del puerto donde están los muelles. Y en esta tienda hablamos con este tipo. Nos dirá que le podemos comprar objetos. Veréis que aquí hay bastantes cosas, como bolas de cañón y demás. Y madera. La madera es importante ¿por qué? Porque es cómo repararemos el barco. Mira, aquí tenemos un barco. Nos cuesta 2000 monedas. Puede ser que no tenga suficiente dinero. Así que si no puedes comprar esto, mira, aquí tenemos el otro barquito. Oye, es más pequeño pero solo cuesta el 75 monedas. Si en el muy habláis con Kohaku, os dará la misión para iros a vuestra primera isla. A otra isla. Entonces aceptamos y simplemente tendréis que ir ahí y hablar con un tipo para completar la misión. Pero una vez en esa isla, podréis hacer más misiones ahí. Y os recomiendo no hacer esto hasta que no tengáis como mínimo nivel 15. A partir de nivel 15, yo os recomiendo que vayáis a la siguiente isla. Y de esta forma también podéis subir más niveles. Recordad que para hacer spawn de vuestro barco lo podéis hacer desde el menú. Luego seguís las flechas de color rojo para ir a la misión y así rápidamente encontraréis las islas. Las islas están muy separadas las unas de las otras. Así que tener un poco de paciencia, chavales. Si hablamos con este tipo, completaremos nuestra primera misión fuera de la isla de inicio. Vale, perfecto, pues ya lo tenemos. En todas las islas que visitéis tenéis que hablar con este tipo. Porque este hará que podéis hacer spawn en esta isla si os matan. Si no lo hacéis y os matan aquí, volveréis a aparecer en la última isla donde teníais el spawn. Así que importante, chavales. También tenéis que buscar a un NPC como Bomi. Bomi nos dará una brújula a cambio de dinero. Con esta brújula, estéis donde estéis en el mapa, siempre os indicará la dirección de la isla donde la habéis comprado. En este caso, esta brújula me servirá siempre para encontrar esta isla. Vale, todas las islas tienen sus propias misiones. Tanto de encontrar cosas perdidas, como de derrotar bandidos y también un boss. Puede ser que cuando estáis en el barco, este se rompa y lo tendráis que reparar. Para ello, tenéis que haber comprado en la tienda que hemos visto al principio, un martillo. Y luego, lo que os decía, tenéis que tener madera. Porque con esa madera es como podéis reparar la embarcación. Pero es importante tener el martillo porque si no, no lo podéis hacer. ¿Cómo funciona el tema de las brújulas? Al igual que os he explicado antes, nos tenemos que ir al menú. Porque ahí podemos equiparlas como un ítem más. Nos vamos al menú, aquí en inventario. Claro, fijaros que yo tengo tres brújulas. Con ellas puedo viajar a tres islas diferentes. La isla de inicio, luego la isla de roca y la isla de arena. Pues a ver, por ejemplo, la que me interesa, la de... yo qué sé, esta misma. Vale, la de roca. Pues aquí pone la descripción, le damos a equipar y lo mismo, se nos pone en el menú inferior. Luego le tengo que hacer clic para equiparla y ya podré utilizarla. Y ya veréis que nos indica... ahí está. ¿Veis esta flecha del color rojo? Nos indica la dirección de la isla donde tenemos que navegar. En lo alto de la isla de la roca, en esta casa, es donde puedes comprar la espada, que es justo donde lo ha pillado yo. Así que si tienes un poco de dinero, digamos que cuesta 999 monedas, las podrás gastar para tener esta pedazo de espada tan molona. Yo no me la voy a pillar porque ya la tengo, pero yo os digo que va bastante bien. Vale, no la quiero, no la quiero. Vale, perfecto. Pues ya está, chavales. Esta ha sido una primera guía de cómo empezar a jugar a este juego. En próximos vídeos, si os interesa que siga subiendo este contenido, pues miraremos cómo conseguir las Devil Freeds, también miraremos cómo conseguir más técnicas de combate y, bueno, lo que vayamos encontrando. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like atronador de esos tan potentes que me gustan y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de mis novedades. ¡Nos vemos!